¿Qué significa Tetzabe? Tetzabe significa ordenarás, y esto fue una instrucción que se le dio a Moshe para ordenarle a algunas personas que hicieran algunas cosas ordenadas por el Eterno. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? La función de los sacerdotes es servir de intermedio entre el Eterno y el pueblo de Israel, y viceversa, entre Israel y el Eterno. Tenían que hacer el oficio relacionado, o los oficios, mejor, relacionados con el Mishkan. Entonces tenían que hacer las ofrendas, tenían que prender la menorá, tenían que hacer los panes, y todas las cosas que se relacionaban con el servicio en el santuario. ¿Qué son los Urim y los Tumim? Urim y Tumim, de acuerdo con lo que dicen los sabios de Israel, eran una especie de pergaminos, dos pergaminos, en los cuales Moshe, y en realidad en general el pueblo, consultaba la voluntad del Eterno. Algunos dicen que tenían todas las letras del Alevet, y cuando se le preguntaba al Eterno por algún asunto que requería especial atención, el Eterno respondía iluminando cada vez las letras que correspondían a la respuesta. Y esto no está escrito en la Torá, ni está escrito en muchos libros, pero es la opinión de los sabios. Lo que sí podemos decir es que realmente eran dos objetos con los cuales el pueblo le consultaba la voluntad al Eterno, y él se las hacía saber. Y era muy clara la forma como el Eterno lo ha revelado por medio de estos objetos. ¿Qué significa santificar? Santificar significa apartar para los propósitos del Eterno. O sea que un santo, como ya lo dijimos en la parasha Itro, es una persona apartada para el Eterno. De ahí que santificar significa apartar directamente para los propósitos del Eterno. ¿Para qué graban las piedras los nombres de los hijos de Israel? Esto lo que tiene es un sentido en el cual todos los hijos de Israel son iguales ante el Eterno. Eran dos de piedras y en esas piedras iban a estar grabados los hijos de Israel. Para el Eterno todos son iguales y todos forman una sola cosa, que es el pueblo de Israel. Entonces, en estas piedras deberían estar grabados los nombres de los hijos de Israel, porque todos los hijos de Israel son importantes para el Eterno. ¿Por qué debía haber una lámina de oro en la cabeza del Kohen Gadol con la leyenda, santidad del Eterno? Todo el pueblo de Israel debería ser santo al Eterno, pero más que nadie el Kohen Gadol, que era el representante del Eterno ante el pueblo, y del pueblo ante el Eterno debería tener un nivel de santidad mucho más alto que todas las demás personas. Entonces, por ello, este objeto con la leyenda, santidad del Eterno, le recordaría permanentemente que su vida debería ser apartada para los propósitos del Eterno, como representante ante el pueblo. ¿Por qué el altar es especialmente santo para el Eterno? Este altar es especialmente santo porque tiene que ver con las oraciones del pueblo. Es un símbolo de que las oraciones suben a la presencia del Eterno, y esto tiene que ver con la relación misma que cada una de las personas establece con el Eterno. Por supuesto, no todo el pueblo podía entrar al lugar santo para estar en presencia de este altar, pero tiene que ver con ello, porque igual los sacerdotes levitas desempeñaban labores relacionadas con este altar. Y, como hemos dicho, es algo importante porque establece una buena parte de la relación del hombre con el Eterno mediante la oración. Además, en él también se rociaba sangre en el día de Yom Kippur, que es el día más santo para el Eterno. ¿Por qué se debía encender la menorá con aceite puro de olivas? Bueno, la menorá debía ser encendida con este aceite, primero porque iba a servir de luz para el lugar santo, para el Mishkan. Pero también, primero, porque las olivas son un símbolo de Israel. Segundo, porque no era cualquier aceite, es un aceite puro, tenía que tener la mayor pureza, que era cuando se estaba exprimiendo por primera vez estas olivas. Entonces, debía ser aceite y no otro material, porque el aceite simboliza la presencia del Eterno en nuestras vidas, la presencia del Eterno en el seno de su pueblo. Entonces, tiene una connotación especial el hecho de que sea aceite puro de olivas el que fuera depositado en la menorá para que ardiera perpetuamente dentro del Mishkan. ¿Por qué el pectoral debía tener doce piedras con los nombres de las tribus de Israel? Eso tiene que ver con el hecho de que el sumo sacerdote, el Coven Gadol, era el representante de todo el pueblo ante el Eterno. Y estas piedras que estaban en el pectoral, que era una parte del vestido del sumo sacerdote, eran la forma de ver que Israel estaba toda en los planes del Eterno y que estaban dentro de la intercesión que iba a realizar el sumo sacerdote ante el Eterno. ¿Por qué Aarón y sus hijos debían ser untados con sangre en la oreja derecha y sobre la mano y el pie derecho? Bueno, primero veamos por qué en el lado derecho. El lado derecho tiene que ver con la misericordia del Eterno. O sea que todas nuestras acciones deben estar llenas de misericordia. Segundo, ¿por qué en la oreja? En la oreja porque todo lo que nosotros oigamos, especialmente de la voluntad del Eterno, debe ser tenido en cuenta para realizar nuestras acciones. Con las orejas es que oímos y básicamente fueron diseñadas para escuchar palabras de Torah para que las hagamos por obra. Y la mano y el pie simbolizan aquello que nos permite ejecutar, realizar las obras del Eterno, que básicamente son los mandamientos de la Torah. Entonces, al ser untados la oreja, la mano y el pie derecho, lo que se quería decir es que vamos a ser oidores de la Torah y hacedores de la Torah, que es lo que finalmente interesa. ¿Cuál es el propósito del altar de oro para el incienso? Hay uno muy especial que viene en forma espiritual y tiene que ver con las oraciones del pueblo de Israel. El incienso es un elemento que fue diseñado por el Eterno mismo para que fuera elaborado por el pueblo de Israel, por algunas personas que fueron escogidas para ese efecto. Pero finalmente el incienso cuando se quema sube, el humo sube, y eso simboliza que las oraciones del pueblo de Israel van a subir al trono de gloria del Eterno donde van a ser escuchadas. ¿Para qué debía haber un aceite para ungir al Covengadol? Bien, el Covengadol es una persona muy especial escogida por el Eterno para hacer un servicio que tiene que ver con la intercesión del pueblo de Israel hacia el Eterno. Y también de llevar los mensajes en completa obediencia del Eterno hacia Israel. El Covengadol es una persona única en el seno de nuestro pueblo y por ello debería ser consagrado en una manera especial. Por tanto, el aceite también debería ser muy especial para ungirlo a él. En la medida en que estuviera adecuadamente ungido y fuera con la actitud adecuada también a la presencia del Eterno, el pueblo de Israel iba a hallar gracia en los ojos del santo. Por eso era tan importante. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. Si hay estatutos perpetuos, ¿por qué hoy en día no se están cumpliendo todos? Esta pregunta es interesante. Resulta que hay mitzvot que tienen que ver con el hecho de que el templo esté erigido. No se cumplen precisamente muchos estatutos por causa de que el templo no está en pie. Pero una vez se vuelva a levantar, estos estatutos reviven y se seguirán cumpliendo. Porque la palabra del Eterno no cae a tierra, sino que se cumple siempre. Entonces simplemente es por el hecho de que no aplican por causas como la del que el templo no esté erigido actualmente. Si estuviera erigido, se deberían cumplir. Si estuviera erigido, habría sacerdocio levítico, habría corbanot y muchas cosas que en estos días no se están cumpliendo. Pero una vez el templo esté erigido, volverán a revivir para que se sigan cumpliendo como el Eterno lo concibió desde un principio. Gracias. 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 Gracias.